Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video sobre el uso de Classroom. Hoy vamos a revisar el perfil del estudiante, cómo el estudiante ingresa a Classroom, cómo se une a una clase, cómo desarrolla las actividades, para que pueda desarrollar todo el contenido que el docente va dejando también a través de la plataforma. También es un video que está orientado para los padres de familia, para que también estén atentos y tengan la información para que acompañen a sus hijos en este proceso de enseñanza durante la cuarentena. Ahora, un estudiante se une a una clase de Classroom de dos maneras. La primera es a través de un código, una combinación de números y letras que el docente comparte. Esta es una opción que se ve mucho sobre todo en instituciones de educación superior, pero en colegios y en escuelas, la mejor opción para que un estudiante se una a una clase es a través de una invitación que realice directamente el docente al estudiante. De esta forma se asegura que sea solamente ese estudiante quien se una a la clase, ya que a través del código, que es la primera opción, un estudiante que no pertenezca a una clase o no pertenezca a un grado se puede unir a otras clases y pues se formaría un poco de desorden. Entonces, la opción recomendada es que nos unamos a través del correo electrónico. Cuando el docente envía el correo electrónico invitando a un estudiante a una clase, lo va a encontrar de la siguiente manera. Encuentra el nombre del docente de este lado, el asunto del mensaje, donde menciona que se trata de una invitación a la clase de Historia de Sesto A. Si abrimos el correo, ya encontramos un poco más de detalles, un encabezado que nos informa que es de Google Classroom, un saludo y nos da la opción de unirnos a la clase. Cuando el estudiante se une a la clase, encuentra una pantalla de bienvenida idéntica a esta, en donde encontramos un menú izquierdo, que es un menú desplegable, que se esconde. Encontramos un menú superior y encontramos como una sección de actividades o de noticias. Empecemos por el menú que se encuentra del lado izquierdo. Cuando el estudiante se ha unido a más clases, entonces el estudiante las puede visualizar en la opción de clases y puede ingresar a cualquier otra. También vemos un calendario, en donde está organizado de manera semanal y cada día nos va a mostrar las actividades que tiene ese estudiante para ese día. También tiene la opción, en donde puede cambiar de clases de una a otra, de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida. Y tenemos una opción de ajustes. En la opción de ajustes se va a configurar principalmente el tema de las notificaciones. Si el docente sube una tarea, publica algo en la clase o en las clases en las que esté unido el estudiante, todas esas notificaciones van a llegar al correo del estudiante. Entonces, si de pronto ustedes quieren personalizarlas un poco, lo pueden hacer mencionando o seleccionando qué notificaciones quieren ver. Si no quieren que les llegue ninguna notificación, desactivan la opción de notificaciones. De lo contrario, así de esta forma le van a llegar todas las notificaciones que se puedan realizar. Regresando nuevamente a la clase de sexto A, de Historia, vemos que la primera opción que aparece en el menú superior es la opción de tablón. Dependiendo del idioma en el que esté su computador, porque puede estar en Español México, Español España, Español Colombia, Español Argentina, este nombre puede cambiar, pero cumple con la misma funcionalidad. La opción de tablón, básicamente lo que muestra es como una sección de noticias de Facebook. Es como la similitud que les puedo hacer. Entonces vemos todo lo que el docente ha publicado. Aquí vamos a ver lo más reciente que el docente ha publicado y esto es como lo más antiguo que el docente ha publicado. Entonces ustedes pueden navegar y pueden revisar actividad por actividad. Y ya más adelante vamos a revisarlas y vamos a interactuar con cada una de ellas. Los estudiantes también pueden descargar los documentos adjuntos que suba el docente. Pero dependiendo de los permisos que entregue el docente, pues un estudiante puede, aquí en esta sección, puede realizar comentarios. En este caso, pues está configurado para que el estudiante no realice ningún tipo de comentario, sino únicamente desarrolle como tal la actividad. En la opción de trabajo de clase, el estudiante ve un poco más organizado las actividades que le ha dejado el docente. En este caso están organizadas por niveles. Tenemos un nivel básico, un nivel alto y un nivel superior. El nivel básico tiene unas actividades, el nivel alto tiene otra y el nivel superior tiene otra actividad. Estas actividades, cuando se califican, pues digamos que se suman todas y da la nota del periodo. Los docentes pueden organizar esto como quieran. Entonces el estudiante puede ver esta sección organizada de una manera diferente. Depende del docente. En la sección de personas, el estudiante tiene la posibilidad de ver los docentes que forman parte de esa clase. Pueden existir uno o más docentes, o tres o cuatro docentes. Entonces aquí el estudiante sabe, o el padre de familia sabe, qué docentes están, por así decirlo, dictando esa clase. O subiendo contenido. El estudiante inicialmente o principalmente se va a mover en esta parte, que es el trabajo de clase, que es donde va a empezar a desarrollar todas las actividades que como tal tienen calificación. Porque en el tablón, el estudiante ve esas mismas actividades, pero aquí el estudiante ve algo al final. Esto que está acá al final como tal es un post. Es una publicación que el docente compartió, pero que no es calificable. Entonces aquí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el saludo del docente, las reglas de la clase, o información importante sobre la asignatura sobre la clase, pero es información que no es calificable. Todo lo que sea calificable ustedes lo encuentran en la parte de trabajo de clase. Los docentes aquí pueden dejar cuatro tipos de actividades. Atención a esto. Pueden dejar una actividad, una tarea normal, que ya la vamos a revisar. Pueden dejar una tarea con un cuestionario, que puede ser, por ejemplo, muy utilizada para hacer quiz, evaluaciones, exámenes. También los docentes pueden dejar al estudiante que responda una pregunta. Entonces el profesor hace una pregunta puntual, que la deja como tarea y tiene una calificación, si así lo desea. Y el cuarto tipo de contenido, que lo puede dejar, es un contenido que no es calificable, que se llama material. Entonces el docente ahí puede, por ejemplo, dejar que para el nivel superior, los estudiantes tienen que leerme estos libros, o tienen que leer estos documentos, o tienen que ver estos videos. Entonces es como preparando, por así decirlo, a los estudiantes para que en el nivel superior tengan en cuenta que ese es el material que se va a tener a disposición. Ahora, para desarrollar las actividades, empecemos con las actividades de nivel básico. Si le damos clic, vemos que la actividad se despliega y nos está mostrando. Por favor, envía un documento en Word, donde está el nombre, aquí faltó un poco en la redacción, donde está el nombre de todos los departamentos de Colombia con su respectiva capital. Si el estudiante le da Inver Tarea, la va a poder ampliar mejor. Y el estudiante, aquí en esta opción derecha, el estudiante puede agregar el documento que el docente le pidió. Entonces puede agregar un documento que ya tenga el estudiante en su Google Drive. Puede agregar un enlace, si de pronto el documento está en otro lugar, lo hizo de pronto en otro sistema, entonces puede enviar el enlace o puede directamente ajuntar un archivo que esté en el computador, que es la opción que vamos a utilizar. Entonces el estudiante selecciona esa opción, espera a que cargue la ventana y puede subir un documento. Vamos a subir, por ejemplo, este documento. Le damos Subir. Esperamos a que el documento termine de subir. Ustedes se pueden fijar aquí que el documento ya se encuentra cargado. Pueden subir más documentos o pueden eliminar este. De pronto se equivocaron y pueden añadir otro más. Aquí ustedes pueden realizar comentarios privados acerca de esta tarea. Por ejemplo, tuve una duda sobre la capital del meta. Cuando ustedes envían este comentario, este comentario únicamente lo ve el docente. No lo puede ver nadie más. Entonces es una buena opción por si de pronto el estudiante tiene alguna duda que se la quiere comunicar al docente, entonces lo puede hacer a través de este medio. Es importante que cuando ya tenga toda la tarea lista y haya juntado el documento, le damos en el botón de Entregar. Cuando le damos en el botón de Entregar, nos aparece esta opción donde nos dice ¿Está usted seguro de enviar este trabajo, de entregar este trabajo tal cual como lo tiene? Entonces lo entregamos y listo. Es posible anular la entrega. ¿Qué significa? Es como uno arrepentirse de haber enviado la tarea. Entonces, igualmente, si se equivocó de pronto y envió otro documento que no era, puede anular la entrega, eliminar el documento y volver otra vez a hacer la entrega. Aquí también es algo muy importante, nos están informando que esta tarea tiene un puntaje de 100 puntos. Hay muchos colegios que la calificación puede ir de 1 a 5, de 1 a 100. En este caso estamos haciendo un ejemplo como si la puntuación fuera de 1 a 100. Entonces, esta tarea tiene un puntaje de 100 puntos. Entonces, más adelante vamos a conocer cuando el docente califique la tarea, qué calificación le ha puesto al estudiante. Entonces, de esta forma se entrega básicamente una tarea de este tipo. Vamos a ver el siguiente tipo de tareas. El siguiente tipo de tarea que el estudiante puede encontrar es una tarea, pero la tarea ya viene con un cuestionario, con un formulario de Google. Entonces, es muy práctico en el tema, por ejemplo, de las evaluaciones. Entonces, si un docente quiere hacer una evaluación, entonces la hace a través de este medio. El estudiante responde la evaluación. Entonces, aparece el título del examen, una pequeña descripción. Aparece el correo electrónico del estudiante y me está informando que las respuestas que yo realice se van a registrar bajo este correo electrónico. Me está diciendo también que me está mostrando las preguntas y me está mostrando cada pregunta cuánto vale. Porque la tarea, o sea, se pueden fijar aquí, que esta tarea que tiene un formulario tiene 100 puntos. Entonces, en este caso, son dos preguntas y cada pregunta tiene un valor de 100, de 50, perdón, para sumar 100 puntos. El docente puede colocarle a esta pregunta 80, a esta pregunta 20, o pueden ser más preguntas y a cada una darle el puntaje que él quiera. Lo bueno de este formulario es que el docente, la idea es que lo configure de tal forma que cuando el estudiante responda, por ejemplo, la capital del departamento del Tolima es Ibagué, la capital del departamento de Antioquia es Medellín, y cuando yo envíe la respuesta yo ya sepa qué calificación tengo. Y aquí es muy importante, si ustedes quieren marcar esta opción, el estudiante puede marcar esta opción, y se va a enviar una copia de mi respuesta a mi correo electrónico, al correo electrónico del estudiante que es quien está desarrollando este examen. Yo lo doy a enviar, y aquí yo puedo ya conocer mi puntuación, puedo conocer exactamente, bueno, la primera pregunta la respondí bien, la segunda pregunta también la respondí bien. Por defecto, entonces yo tengo una nota de 100 sobre 100. Si hubiera fallado en una, entonces me saldría un puntaje de 50 sobre 100. Sobre eso no creo que existan mayores dudas. Una vez respondan, cierran, ya no pueden volver a responder, ya quedó respondido el mensaje, ya quedó respondido el examen, no se puede volver a responder. Pueden ver la puntuación que obtuvieron, pero hasta ahí. Y ese es el segundo tipo de actividad que un docente le puede dejar a un estudiante, y de esa forma se responde. Bueno, también el estudiante puede, por ejemplo, publicarle un comentario sobre este examen. Y este comentario únicamente lo va a ver el docente. Ahora revisemos el tercer tipo de actividades que puede dejar un profesor. En el nivel superior tenemos esta actividad. En este caso, cuando aparece este ícono, indica que es una actividad tipo pregunta. Se puede desarrollar aquí mismo. Ustedes pueden verla un poco más ampliada, de esta manera. Y aquí me está preguntando puntualmente, ¿cuál es la capital del departamento de Atlántico? Y tengo unas opciones. Y entrego la tarea. Y eso es todo. Entonces el docente verá en qué casos de uso realiza actividades con este tipo de preguntas. Regresamos. Y aquí, la última actividad, en este caso, es la que está en el nivel superior. Pero como tal no es una actividad. Es simplemente una entrega de material que el docente ha hecho. Entonces aquí encontramos una descripción. Por favor, descargar y leer el contenido para estudio del nivel superior. Que adjunto. Entonces, nos adjunto a este documento. El estudiante lo descarga y lo lee. Entonces, el profesor, a través de este tipo de actividades, lo que hace es publicar material correspondiente a un tema determinado para que el estudiante lo descargue y lo lea. Entonces, ya sabemos que como estudiantes hemos respondido a una serie de actividades. Ahora vamos a revisar el tema de las notas. Entonces voy a pausar un momento el video. Voy a ir al perfil del docente. Voy a calificar los trabajos que se han enviado. Y posteriormente vamos a revisar cómo ve un estudiante las notas que ya ha puesto el docente. Listo. Ya desde el perfil de docente que tengo abierto en el otro navegador, he realizado las calificaciones. Entonces vamos a hacer aquí. Vamos a actualizar. Y por ejemplo, el docente ya hizo una publicación en donde nos está informando que ya están disponibles las notas de las actividades. Entonces, si yo voy de nuevo a la opción de trabajo de clase y empiezo a revisar mis tareas. Por ejemplo, vamos a la primera tarea del nivel básico. El estudiante aparece primero que la tarea ya fue calificada. Entonces, si yo le doy en ver tarea, el estudiante se da cuenta aquí que obtuvo 90 de 100 puntos. Y al comentario privado que el estudiante realizó, por ejemplo, que vimos que fue, tuve una duda sobre la capital del meta, el docente respondió. Es Villavicencio. Entonces aquí el estudiante puede volver a responderle. Gracias, profesor. Y le envía el comentario privado. Pero ya conoce su nota. Si vamos a la siguiente actividad, que era el formulario del examen, que era el examen, aquí nos fijamos que la puntuación fue de 100. Bien, esa nota el estudiante ya la sabía con anterioridad, porque al responder el examen, pues, ya pudo ver la puntuación que obtuvo. Y aquí vemos también el comentario que el profesor le hizo. Muy bien, obtuviste un 100. Gracias. Esto es opcional, ¿no? Si el estudiante lo quiere hacer. Regresamos. Y, por ejemplo, ahora vamos a revisar la nota de la última actividad, que fue una actividad tipo pregunta. Entonces vemos que nos calificó con un 100, porque la pregunta que nosotros, o la respuesta que nosotros dimos a la pregunta del profesor fue correcta. Efectivamente, pues, Barranquilla, la capital del Atlántico, entonces nos calificó con un 100. Y aquí el profesor nos está informando que respondiste de la forma correcta. Y de esa forma es como el docente le informa a los estudiantes. El estudiante realiza la tarea, la entrega, el estudiante, el profesor la califica y la devuelve ya calificada o con algún comentario interno, por ejemplo. Entonces, puede ser que el docente lo que devuelva sea únicamente un comentario interno donde le esté diciendo al estudiante, por favor modifica o cambia tal parte porque la tienes mal. No la ha calificado todavía, pero le está informando al estudiante por un comentario interno que, por favor, haga una corrección. Entonces, se puede empezar a presentar esa comunicación entre el estudiante y el docente para que la tarea al final se desarrolle de la mejor manera. Y básicamente, esto es todo lo que hace un estudiante en Google Classroom. Revisar, por ejemplo, sus tareas en el calendario, sus actividades, revisar un muro, por así decirlo, una sección de noticias y desarrollar sus trabajos, sus tareas y estar muy pendiente, por ejemplo, a ellas para saber si el docente, qué le ha respondido, si el docente ya le calificó, si le envió algún comentario privado. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, estar siempre pendiente de las actividades, estarlas visitando, ingresando a ellas para saber qué información o qué retroalimentación hemos recibido por parte del docente. Y todo esto que el docente ya hizo, que nos calificó, que nos envió un comentario interno, etcétera, todo esto está evidenciado en el correo electrónico. Al inicio de este video, únicamente estaban estos tres correos, pero como el profesor calificó exámenes, el profesor añadió comentarios privados. Entonces, todas estas son notificaciones que le empiezan a llegar al estudiante. Entonces, es muy importante que, pues, de ser posible, el estudiante, pues, tenga su correo electrónico o el padre de familia lo tengan en el celular, en aplicación de Gmail agregado, para que estén atentos, como a todas las novedades que se van generando en las clases de sus hijos, en las clases de los estudiantes. Y no siendo más, pues, ya con esto me despido. Si tienen alguna duda, pues, pueden contactarme a través del correo electrónico o en los comentarios de este video.